En el municipio de Barichara, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, llevó a cabo un taller de inteligencia artificial con algunos empresarios, actividad que tenía como objetivo promover esta herramienta tecnológica en los productos y servicios. El tema que vinimos a traer fue inteligencia artificial aplicado desde ChatGPT, asimismo con BAR. ¿Qué tratamos? Con 20 empresarios estuvimos trabajando en la generación de contenido, utilizando y conociendo los cinco tipos de PRON, lo que es el Roleplay, Estructura de Contenido, Few Shot, Zero Shot. Realizamos el taller práctico y se llevó cada uno un tipo de insumo. Empresarios del turismo y de la construcción fueron los que asistieron a esta reunión desarrollada en el punto Vive Digital de Barichara. Importantísimo y súper interesante poder hablar de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bucaramanga por tener en cuenta a Barichara y por venir a desarrollar este tipo de capacitaciones que realmente fortalecen la industria del turismo y que se están aplicando en el día a día en lo que se está haciendo. La capacitación del día de hoy estuvo muy completa. Conocí un poco más sobre el tema de la inteligencia artificial, estaba un poco en cero con respecto al tema, pero es una herramienta que nos puede estar ayudando muchísimo a todas las empresas y en especial en la parte del turismo. La Cámara de Comercio espera llevar a cabo este mismo taller en otros municipios del sur de Santander. El derecho de la Cámara de Comercio Gracias.